Buenas, bienvenido al canal de YouTube y el podcast de Bombero Ninja. Artur acaba de aprobar la oposición a bomberos de la Generalitat de Cataluña. Con 36 años decidió que quería ser bombero. Llevaba bastante tiempo pensando en ello, pero no se puso hasta los 36 y acaba de aprobar con 40 años. Dos hijos, varios curros y tres convocatorias, Artur por fin ha conseguido ser bombero de la Generalitat de Cataluña. En una de las oposiciones, Artur estaba dentro, estaba en plaza, en el momento en el que sacaron los méritos provisionales. Pero, cuando publicaron méritos definitivos apenas unas horas más tarde, resultó que estaba fuera y se quedó a dos plazas de la última convocatoria de la INE. En la entrevista de hoy nos contará cómo gestionó aquel bache, cómo se gestiona a opositar en una casa con críos, con una familia que te apoya, conteniendo varios trabajos y además teniendo que opositar con 36 años. Desde luego, no fue un reto fácil, pero ha tenido un gran final. Te aconsejo de pillas, papel y boli. Es una entrevista bastante, bastante chula. Y sin más, te dejo con ella. Y antes de empezar, muchísimas gracias. No, a vosotros, ya habéis. Muchas gracias. Vale, pues, bueno, Artur, recién aprobado de bomberos de la INE. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se siente el aprobado? Bueno. El momento clave, el de pum, aprobado. El momento clave yo creo que todavía no lo estoy viviendo, ¿no? Porque, bueno, faltan las listas definitivas. En la OPPO pasada estuve dentro, pero se habían equivocado en unos méritos y, al cabo de unas horas, tuvieron que rectificar las listas y decirme que no hiciera caso a las notificaciones que me habían llegado, que se volvían a emitir listas y, entonces, me quedé fuera por dos plazas. Así que, en esta, sí que sé que más o menos estoy dentro, pero hasta que no salga todo definitivo y atado, de momento, me reservo a la celebración. Vale, bueno. Bueno, aprobado, provisional, probablemente definitivo. Exacto. Esperemos que sí. Genial. Esperemos. Luego te voy a preguntar por eso, de que te saquen de una lista y cómo se gestiona eso a nivel mental, porque me imagino que no debe ser nada fácil. Arturo, ¿en qué momento empiezas a positar? Vale. Bueno, yo ahora mismo tengo 40 años. Yo, desde bien pequeño, había, era una cosa que el bombero me rondaba la cabeza y, ya por el tipo de vida que llevaba, pues, escalaba mucho, llevaba mucho al monte, quería tiempo, pues, siempre me había rondado. Pero, pues, también me lié muy rápido en familia, niños y, claro, pues, trabajo y no, y no, bueno, era una idea que tenía, pero nada más. Entonces, pues, ahora, pues, cinco años ya, en el 2016, me decido, estoy en un momento bastante estable y me decido en que, porque no miro de dejar un poco el trabajo que tengo, que económicamente me iba muy bien, pero no me acaba de gustar lo que hacía, y me empiezo con lo de bombero. Entonces, yo en ese momento ni tenía carnet de camión ni nada de nada y lo más fácil que hice fue apuntarme a un curso que se hacía de bombero de empresa para poder empezar a hacer de bombero privado para una empresa. O sea, y supongo que ahí es donde empecé ya, digamos, a relacionarme, pues, con más gente en el mundo de bomberos, algún opositor, y ahí empezó mi andanza. ¿Qué cambia? O sea, cuando tienes 36 años, ¿qué cambia cuando decides ponerte a opositar? Bueno, yo creo que lo que me cambió, ya teniendo eso, 36 que tenía, o 35 largos, es que al final es una cosa que siempre había querido, y por A, X o por A, nunca me había puesto en ello, ¿no? Y llega un momento que tienes que decir, bueno, si es algo que realmente quiero y he deseado siempre, el no intentarlo, al igual es una cosa que te lo puedes llevar para siempre para ti, ¿no? O sea, el saber que tú quieres una cosa y ni haberlo intentado, uf, pues me sentía mal conmigo mismo. Decir, hostia, si yo lo quiero tanto, ¿por qué no lo hago, no? Entonces, pues bueno, yo creo que fue el punto de inflexión, llegado un momento que me dije, hostia, tengo ya 36 años, sí que hubo un momento que como había límite de edad, lo había como ya dejado de aparte, porque era una época en que nos salían no post, y yo me acercaba de los 35, que era el límite de edad, y dije, fuera. Y cuando vi que quitaban el límite de edad, dije, ahora es la mía. Qué bueno, qué bueno, yo creo que todos nos hemos encontrado alguna vez, ¿no? En esa tesitura de que, joder, pues que empiezas a pensar un poco la oposición, ¿no? Que buscas en Google, que buscas información, que a lo mejor te acercas a algún parque a preguntar, o algún amiguete. Y estás ahí como, me lanzo, no me lanzo, que me atrevo o no, ¿qué hago, no? Y me ha gustado eso que has dicho, ¿no? De no podía no intentarlo. No intentarlo, claro. Puedo sostenerlo y no conseguirlo, pero no puedo no intentarlo. Ahí está. Sí, yo creo que fue así. Es decir, yo lo intento. Y entonces, pues eso, lo primero que encontré fue el curso este de bombero de empresa. Me apunté, bueno, lo hice. Y ya para mí, pues poder apuntarme a este curso, que ahora sí que se hacen muchos, pero en ese momento, pues tampoco nos hacían tantos. Y tampoco sabía si después conseguiría trabajo de eso. Ya para mí fue todo un qué. O sea, apunté el curso, hice el curso, y después conseguí trabajo en el Puerto Barcelona. Para una empresa privada, de bombero privado, dentro de yates privados. Y bueno, estaba ahí, que pues tampoco salían opos. Y un compañero del curso envió un enlace de que salía una posición de bombero voluntario. Y dije, guau, pues porque bombero voluntario sí que ni me la había mirado, ni me la había planteado. Y dije, bueno, pues esta es la mía, ¿no? Y a la vez que salió esta OPPO, claro, ya empecé a indigar por internet, por la página. Y vi que también salían oposiciones para el verano para las bolsas de trabajo. Y también oposiciones para las bolsas de trabajo. O sea, yo creo que en ese momento empecé a opositar a todo lo que salía. O sea, no dejé oposición. Es más, hubo alguna oposición que tuve que no ir porque se me solapaba con otra. O sea, al mismo día eran los dos exámenes o eran cosas... Hubo un día un examen, otro día otro. Y decía, guau, con todo no puedo, ¿no? Y hubo algún examen que ni me presenté, pero porque se me solapaba todo. ¿Conociste al INE, no? En Bomberos Voluntarios. Conocí al INE ya haciendo el curso de Bomberos Voluntarios. Correcto. O sea, como opositor de ahí... O sea, ¿qué te motiva? Tengo una duda. ¿Por qué decides ir a Bomberos Voluntarios? Me refiero, tú ya trabajabas como bombero de empresa, padre de familia. O sea, ¿por qué te metes en Bomberos Voluntarios? Porque, a ver, Bomberos de Empresa estaba muy bien. En esa época, pues, yo cogía todas las guardias nocturnas, porque aparte, pues, para aliarme un poco más, empecé con un grado superior. Y no tenía bastante faena y me cogía algo más. Y sí, me ganaba bien económicamente, me iba bien, pero no era el trabajo, no era el bombero que yo quería. Estaba bien, pero, claro, eran servicios más de prevención y de vigilancia, en trabajos que se hacen en caliente dentro de barcos, o por si hay que hacer una evacuación, o un primer coronato de incendio, pero es algo muy básico, ¿no? Y, claro, en Bomberos Voluntarios me ofrecían el poder, digamos, ser bombero completamente realizado, aún no teniendo sueldo, pero poder ejercer las funciones, obviamente, de un bombero de la YEN. Ya que aquí, Bomberos Voluntarios y Bomberos de la YEN tienen, digamos, tienen los mismos tipos de servicio y las mismas atribuciones, todo igual. Lo único que cambia, pues, es el tema del sueldo. ¿Cuál es tu experiencia en Voluntarios? En Voluntarios es muy buena, ya que, por suerte, puedes coger un parque. Bueno, el parque que me he quedado aquí, cerca de casa, es un parque muy activo. Que el parque que nos viene en ayuda, funcionarios, tienen ya de por sí ellos ya bastante faena, con lo cual, muchas veces, si se pueden ahorrar el venir, pues, se lo ahorran. Y es un parque donde mis compañeros son grandes profesionales, ya que casi todos los compañeros que tenemos dentro del parque, o bien trabajan en el SEM, o bien son policías locales, o monstruos de escuadra, quiero decir que es gente que está en el mundo de las emergencias, en otros sectores, pero, claro, pues, es muy bueno porque es gente muy competente, más de lo que a veces la gente, pues, cuando hablamos de bomberos voluntarios, yo creo que son, o sea, el tema creo que es cómo los funcionarios, depende del parque, depende del parque y el personal que haya. Claro, hay parques voluntarios y funcionarios que no salen casi en todo el año, y hay parques voluntarios y hay parques funcionarios que tienen un montón de salidas. Y, bueno, pues, eso se nota un poco, y después está, pues, bueno, la voluntad de las prácticas y todo eso está claro. Sí, me gusta el concepto de, hostia, tener un primer contacto, ¿no?, con bomberos, o sea, porque muchas veces nos ponemos a opositar a bomberos y no conocemos bomberos. En mi caso fue así, vamos. Yo cuando la primera que cogí una lanza había probado en AENA, y ahí fue cuando me dije, hostias, David, bomberos es la hostia. O sea, yo me enamoré de bomberos cuando estaba en AENA. Yo lo he dicho siempre, antes de AENA yo bomberos, pues, apenas lo conocía, más allá de la oposición. Me gusta esto de bomberos de empresa forestal, de voluntario, por tener un primer contacto con bomberos y darte cuenta de si, oye, realmente estás opositando a algo que te gusta o no. Claro, si realmente es el, yo creo que tiene que ser un trabajo vocacional al 100%, ya que es una oposición muy dura, donde yo le he tenido que dedicar muchísimo, o sea, el sacrificio personal y familiar que hemos hecho aquí en casa para que yo pudiera opositar ha sido muy alto. Que a veces la gente después cuando te dice, hostia, bombero, qué guay, ¿no?, qué bien vivís. Y digo, guay, si te explico yo los cinco años que me he pasado aquí, que he dejado de escalar, he dejado de esquiar, he dejado de hacer fines de semana con familia, vacaciones. O sea, eso es muy difícil que la gente se dé cuenta del sacrificio. No solo personal, sino ya digo, familiar. O sea, eso es muy importante. Es decir, yo cuando empecé a opositar, en serio ya, o sea, ya hice bombero de empresa y empecé con lo de, con el voluntario, que al final la oposición de voluntario es casi, casi igual que la de funcionario. Varía un poco porque el temario es algo más corto y en ese momento no había prueba de conducción, ahora funcionario tampoco hay. Pero el resto de oposición es una oposición igual de dura. O sea, la oposición en sí nos duró un año y algo de oposición. O sea, quiero decir que, claro, yo antes de empezar con todo, claro, lo planteé en casa y tuve que decir, bueno, si oposito, oposito. Y si no, no oposito. O sea, quiero decir, en bombero creo yo que no es una oposición que pueda decir, voy a aprobar, voy a... Es una oposición que hay que estar por ahí al 100%, hay gente muy buena, hay gente muy buena que se queda afuera, que por eso también yo lo de voluntario siempre yo me decía, mira, yo he conseguido lo de voluntario, he conseguido, bueno, aparte de forestal, yo saqué, ahora mismo estoy en EPAF, que, bueno, no sé si lo conocéis, es un grupo de actuaciones forestales que tiene dentro de bomberos, donde estamos de interinos todo el año y alguno fijo ya, quiero decir, no eres funcionario, pero nosotros hacemos guardias muy parecidas a bombero y durante todo el año, quiero decir, al final, yo me decía, bueno, al final, al final, si no consigo mi plaza de funcionario, yo, como realizado, ya me sentía realizado, porque estoy dentro de bombero voluntario, donde puedo ir las guardias que yo quiera, hacer las áreas que yo quiera, y aparte, pues, económicamente, pues, tengo lo de... Sí, lo tengo cubierto con... Con lo de PAP, bueno, y con lo de formador, que también estoy, pues, con esas dos cosas, económicamente ya es el peso que yo tengo, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Porque, o sea, ¿cómo se gestiona cuando llegas a casa y dices que quieres opositar a bomberos? ¿Tienes dos críos, puede ser? Sí. ¿De cuántos años? Niños, ahora, pues, el mayor tiene 12 a punto de 13 y la pequeña tiene 8. O sea, que tenía 7 y 3, cuando lo dijiste. Sí, 7 y 3. O sea, ¿cómo habéis gestionado eso a nivel familiar? Bueno, a nivel familiar, en nuestro caso, encima, es que es complicado, porque nosotros aquí no tenemos ningún familiar cerca, o sea, vivimos en Girona y todos nuestros familiares están en Barcelona, con lo cual no nos podían echar un cable con los niños y tal. Y en este momento lo gestionamos de la manera que, como yo tenía dos o tres, porque me he ido combinando dos, tres trabajos, decidimos que ella dejase de trabajar completamente y que ya se dedicaba a 100% a los niños, sin más, gestiones de niños, de casa y demás. Entonces, en nuestro caso, ella cogió todo el rol de niño, limpieza, bueno, y yo trabajaba yo por centavo. O sea, yo, en los últimos cinco años, no me voy a decirlo, pero no he lavado un plato, no he puesto una lavadora, no he hecho nada de nada. Pero básicamente porque mi tiempo, o sea, cubierto al 120%. Sí, es una opuesta familiar, es una opuesta muy partida de todo. Y bueno, pues tuvieron que entender que durante unos años, pues al igual no tendríamos vacaciones, que no hemos tenido, que no tendríamos fines de semana, bueno, no los tendría yo, que ellos tendrían que hacer un poco más la suya y que todo eso era para que, en cierta manera, pues yo pudiera conseguir el objetivo que me había planteado. Y que después seguramente, gracias a este objetivo, pues también la calidad de vida, lógicamente, aumenta, ¿no? Pero básicamente era para que yo pudiese conseguir el objetivo que me hubiera marcado. Entonces, como se decidió que sí, pues sí. Enhorabuena. Enhorabuena, me alegro mucho. Me alegro mucho. Cuando escucho historias así, me alegro aún más, ¿no? De lo aprobado. Me alegro mucho más. ¿Cómo se gestiona esa presión? Porque, obviamente, que toda la familia apueste por ti y por tu proyecto, supone ahí una carga extra, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Sí, es complicado. Yo, bueno, en cierta manera, como me ha gustado mucho también siempre el tema de montaña y demás, hay días que he cogido y me los he cogido totalmente libre y me he ido con los esquís a hacer monte por ahí y hemos intentado discutirlo menos en casa, pero sí que han habido momentos, yo no puedo decir, han habido momentos complicados. Han habido momentos complicados porque también, claro, por mi parte, tú intentas opositar y como opositor intentas estar al 100% y te quieres ver arriba de toda la lista y, claro, hay días, pues, que mi cuerpo ya no da más o mis horas no dan más. En el tema de estudios no me ha costado tanto porque, claro, como estudié el curso de número de empresa, luego también me hice formador, voluntario, quiero decir, la base mía de estudios ya era buena. Pero, claro, el tema de preparación física era un desastre, un desastre porque, claro, yo he trabajado todo el día, dos, tres trabajos, he ido compaginando siempre, quiero decir, hay días que he trabajado la mañana en un sitio por la tarde en otro, claro, cuando acababa por la noche, lo que menos me apetecía era hacer series con los demás y, claro, me iba a casa sin entrenar y, pero, claro, en una parte, una parte de mí me decía, hostia, estaba enfadado porque no estaba haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo, todo el mundo estaba entrenando y yo estaba en casa ya, cenando, descansando, y, claro, eso, pues, te genera una angustia y una presión interior, es decir, no estás haciendo lo que todo el mundo está haciendo y no vas a estar al nivel de las otras personas, ¿no? Entonces, en mi caso, claro, aquí la llené en esta última posición, ¿no? porque habría un poco, pero en la otra que fui había al final, pero que hay físicas, ¿no? Y a las físicas, pues, no llegaba, entonces, pues, dije, pues, mi apuesta es sacar un buen teórico, al final son dos pruebas, puntual al 50%, ¿no? Sago un buen teórico, paso a las físicas y después las físicas haré lo que pueda, ¿no? Y en mi caso, pues, siempre he apostado por el teórico. Yo creo que, yo creo que en las pruebas de la Yene, sacar un buen teórico es una clave, es una clave porque también en las físicas nunca sabes cómo puedes ir, que al final quién más, quién menos va con algo lesionado, entonces, nunca sabes en qué condición puedes acabar de llegar a las físicas y yo creo que ir con una buena nota del teórico te libera de mucha presión a las físicas. Sí, sin duda. Además, cada vez más las oposiciones o bomberos están virando hacia una exigencia teórica mucho mayor, más que física. Antiguamente era mucho más físico, pero cada vez premian mucho más el nivel de examen teórico ha subido exponencialmente, o sea, eso es indudable, o sea, se pueden coger exámenes del 2005-2006 y el nivel de esos exámenes y con las notas que se entraba en esos años no tiene nada que ver con las notas que se están sacando y el nivel de examen que están haciendo estos años. Eso es lógico porque ahora es que más quien menos está opositando y tiene dos carreras como aquel que dice, ¿no? O acaban de salir, o bueno, chavales muy jóvenes que acaban de salir de bachillerato, están empezando la universidad y claro, tienen la mente súper abierta. Claro, yo cuando empecé a opositar hacía años que no estudiaba, o sea, es que tuve que empezar, tuve que aprender era dividir otra vez, no me acordaba dividir, no, ¿sabes? Había muchas cosas del colegio que yo no tenía ni idea, no me acordaba y hubo que volver a aprenderlas. Sí, eso, bueno, eso es un poco la tendencia social, ¿no? Al final, las oposiciones es un reflejo de la sociedad y bueno, 2005, época del ladrillo, ahí quien opositaba era casi un perdedor, ¿no? Porque estaba todo el mundo laborado forrándose, todo el mundo ganando muchísimo dinero, luego obviamente se ha llevado de burbuja y bueno, seguimos hoy en día heredando, ¿no? aquel desastre, así que, bueno, las tendencias cambian. Hoy en día hay muchísima gente con carreras, el panorama laboral es una mierda y obviamente opositar pues es una salida bastante factible y viable, o sea, que es completamente normal. Claro. Era ingeniero opositando a bombero. Sí, 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 es una salida factible y buena pero tampoco no es garantizada porque, y esto muchas veces, claro, también lo hablo, tú al final coges una carrera, te apuntas a una carrera, estudias la carrera y tú acabarás con el título de carrera. Después otra cosa será si trabajas o no trabajas, pero bueno, tú te apuntas en ingeniería y acabas con tu ingeniero. Pero ahora, tú te apuntas a posiciones de bombero y lo que decíamos, gente opositando que ya lleva 10 años, 15 años y a lo mejor ahora un día que dirá ya no puedo más y quiero decir, no es ninguna garantía opositar a bombero, tú te tienes que esforzar y, pero no es ninguna garantía aprobar. Lo que sí que está, también lo hablábamos que si tú estudias, entrenas, haces las cosas como toca más o menos, estarás ahí y si todo va bien, seguramente algún año será el tuyo, vaya. Eso es, eso es. Además, una carrera te la puedes sacar, digamos que tienes pequeños éxitos, ¿no? Me he sacado esta asignatura, me he conseguido estos créditos, poco a poco, como que poco a poco ese porcentaje del 100% de la carrera te lo vas sacando, ¿no? En una OPPO, ¿no? En una OPPO tienes un 0, tienes un 100, pero no tienes un 36. No, correcto. Sí, yo lo que sí que me hice fue marcarme pequeñas metas, como me veía la OPPO muy larga, me marcaba pequeñas metas para saber si estaba dando el nivel o no estaba dando el nivel, quiero decir, pues, no sé, cuando una academia sacaba un, digamos, un simulacro, ¿no? Decía, bueno, pues, mi meta de este mes es ir a ese simulacro y estar entre los 10 primeros de la clase. Y después, pues, en las físicas, ¿no? Pues, ahora estoy haciendo, no sé, 11 en la CUNNABED, mi meta es, en dos meses, estar haciendo 12 en la CUNNABED. Entonces, son pequeñas metas que al final lo que digo, si tú las vas cumpliendo, tú estás ahí. O sea, quiere decir, tú, no, la estás haciendo bien. Otra cosa es que tengas mala suerte, pero tú estás ahí. Tú, si eres de los 10 primeros de este, de esta, digamos, simulacro, eres de los 10 primeros en el simulacro de la otra academia, estás haciendo las físicas bien, no te caes nunca de la barra, vas también a alguna prueba de las físicas, de estas que se hacen para ver cómo vas y a ti te van saliendo las cosas, eso significa que tú bien lo estás haciendo. después necesitas tu momento tu momento de vida, ¿no? O sea, decir, vale, lo he hecho todo bien y es mi momento, entro. O al igual lo he hecho todo bien y no es mi momento y pues tienes ese punto de mala suerte que no te deja entrar, ¿no? Pero lo que está claro es que si no lo haces, si no entrenas, si no estudias, no entrarás, eso está claro. Lo que pasa es que puedes hacerlo todo bien y tener ese punto de mala suerte, ¿no? Y que no sea tu momento y no entrar. Entonces, yo me lo marqué de esas maneras para poder tener esas pequeñas metas y poderme ver si va bien encaminado o no. En mi caso, me marqué esas pequeñas pautas. Tengo un amiguete que dice que la buena suerte no existe. Lo que existe es la mala suerte. Exacto. Lo que existe es la mala suerte. Yo he opositado tres veces para allí. O sea, yo oposité con mi empresa, ¿no? Voluntario, varias bolsas de trabajo y después hice tres para allí. En el 2018, 2019 y esta segunda en el 2019 que en el 2019 como una sacaron base esa primera. En el 1-12. Exacto. Pues yo en la del 2018 lo mismo. Un teórico perfecto. Las físicas, pues bueno, iba luchándolas, pero no las llevaba mal del todo y a un mes vista de las físicas pues me rompí el isquio entrenando. Y bueno, estuve tres semanas cojeando. La semana de antes de las pruebas físicas he empezado otra vez a andar. Pues bueno, es lo que decimos. La buena suerte no existe. Existe este punto de mala suerte pues bueno. Te ha tocado a ti como le podría haber tocado a un montón, ¿no? Hay un punto de, o sea, me refiero, cuando alguien se parte un isquio es por, o sea, puede ser, o sea, normalmente hay que buscar el motivo, ¿no? O sea, hiciste ese trabajo de exploración de por qué me reventó un isquio. Sí, claro. El trabajo mío es, como tenía poco tiempo, el tiempo que tenía, intentaba entrenar al mismo nivel de los demás, cosa que yo no podía entrenar al mismo nivel de los demás. Tenía ya 30 y supongo debía tener ya los 37, ¿no? Casi. Con 37 tu tiempo de calentamiento, en mi caso sobre todo, no es el tiempo de calentamiento de un chaval de 20, o sea, yo me, yo, y además es que lo sé, o sea, no es algo nuevo. Yo para poder dar ese punto de explosividad, ¿no? Necesito un entrenamiento mucho, un calentamiento mucho más largo y bueno, y ese fue mi fallo, ¿no? Querer estar ahí, llegar, querer hacer como todo el mundo y empezar a hacer vueltas al circuito como un loco, Porque era el día que, el único día que al igual en dos semanas podía ir a tocar el circuito cuando todo el mundo tocaba cada día y ese fue mi fallo, ¿no? Que, ¿cómo? O sea, aprendí, imagino que ya una vez se te rompe, llegas a las físicas, llegas medio cojeando, bueno, no salen bien. Para la siguiente convocatoria ¿cambiaste protocolos de calentamiento? Sí, 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 yo cambié protocolos de calentamiento. Yo sé que, para poder hacer una prueba explosiva como es el circuito, menos de media hora yo calentando no tengo que estar, o sea, yo tengo media hora de calentamiento para el circuito y, lo llevaba a rajatabla, eso, o sea, y además, hacía un calentamiento de menos a más, ¿no? O sea, quiero decir, intentaba calentar muy bien y también, a la hora de los entrenos, también había días que me tenía que escuchar mi cuerpo, o sea, decir, hay días que mi cuerpo decía, oye, has estado todo el día trabajando, al final, yo tengo uno de los trabajos que tengo como formadores ahí en Campadro, hay días que me puedo pasar cuatro o seis horas con el era puesto, el equipo puesto, me deshidrato, sudo, además, luego vete a la pista, ¿eh? hoy, tu mejor entreno que puedes hacer es precisamente no ir a entrenar y quedarte en casa y recuperar el máximo. Qué bueno. ¿Eso lo aprendiste con algún entrenador? No, eso de escuchar lo aprendí mucho de la línea. Ahí me decía, tienes que escucharte tu cuerpo, tienes que escucharte tu cuerpo, tienes que saber decir para y no entrenes más. Qué bueno, qué bueno. 2019, estás dentro de plaza, méritos provisionales, méritos definitivos, méritos definitivos, correcto, y te quedas fuera. ¿Cómo vas a gestionar eso, tío? Hubo un subido y un bajón en un par de horas ese día, porque además yo estaba dando clase y cuando voy dando clase y de cuando en cuando reviso el móvil y yo sé que cuando de cuatro whatsapps paso a 500 es que han salido las listas de alguna cosa, ¿no? Entonces digo, hostia, y todos, enhorabuena, felicidades, para aquí, para allá, bueno, yo ya dando saltos me miro y sí, pues me vi ahí justo, creo que estaba en el 2.48, pero bueno, había pasado. Yo todo contento, todo contento y ya veo que me llegan un burofax de estos online de la Yene, que bueno, que empiezo la escuela el día 8 y tal igual y a cada momento descuelgan las listas y dicen que no, que no, que se han equivocado, que han sumado mal no sé qué y que cambia todo y del 2.48 paso al 2.52 y me quedo fuera. Madre mía. Y claro, en ese momento justo no me lo podía creer, o sea, decía, no puede ser, no puede ser, claro, al principio pensaba solo, no puede ser y esperas a que ocurra un milagro que por enésima vez vuelvan a decir que se han equivocado, que últimamente es algo bastante normal, hay que decirlo, eso, o sea, es así y es, yo lo encuentro bastante triste pero bueno. Es algo común en general. Sí, sí, pero no debería ser porque la gente es que se juega un montón, o sea, están jugando todo su futuro está en estas listas y bueno, en ese día no me lo podía creer y después pues tocó la fase de asimilación, ¿no? Un poco pues durante unos días de asimilarlo y en mi caso decir bueno, pues ahora tengo que hacer un break, coger un mes, desconectar un mes y volver a arrancar porque claro, es lo que decíamos, si en el, lo que decíamos de estar ahí, ¿no? Como los simulacros, claro, si en el 2018 vas, salgas un teórico muy bueno, vale, te has roto en las físicas y las físicas, nada, me caí dos veces del circuito y no pude hacer nada. Vas en el 2019, estás ahí, otra vez, llegas al final del todo, vale, te quedas a dos plazas, o sea, al final, claro, no te estás quedando delante de todo la opo, no es que digas, hostia, es que no pasó el teórico, no pasó el psicotécnico, no pasó, no, no, es que estás llegando en todas opos, estás ahí, ahí, pues dices, hostia, es que tengo doble de intentar porque estás ahí, vale, claro, una opo estás 20 plazas atrás, la otra al igual, te tocará y estás 20 plazas adelante y en esa ya lo habrás conseguido, ¿no? Y bueno, y otra vez a intentarlo. Tengo un amiguete que, bueno, ha probado hace poco, después de 12 años opositando, se ha quedado, creo que, creo que he hablado alguna vez de él, se ha quedado, creo que tres veces a menos de tres plazas del aprobado y él me lo dijo una vez que, cuando ya la última le dije, hostia, tío, qué putado, ¿no? Vas a seguir tal, y me dice, tío, pero si es que ahora mismo es el peor momento para dejarlo, claro, porque jamás he estado, jamás he estado tan cerca de conseguirlo como ahora mismo, y bueno, efectivamente, lo consiguió, creo que un año más tarde. Sí, es que aparte, es que ahora por lo menos aquí en Cataluña, es que es el momento, nunca habían venido tantas opos seguidas, de tantas plazas, sí que yo las otras épocas no las he vivido, porque no era opositor, pero sí que las conozco y me han hablado de ellas, ¿no? opos, estás cinco años sin oposiciones, lógicamente, pues claro, no puedes estar cinco años ahí entrenando y estudiando, bueno, no puedes estar, me imagino que es mucho más duro que saber que, vale, te quedas fuera, pero al año que viene vuelves a tener opos, pero tienes 250 a la vuelta en las mías efectivamente. Exacto, exacto, y aunque no fueran 250, o que fueran 150, tú sabes que, pues el año que viene puedes volver a presentarte, al otro puedes volver a presentarte, ¿no? Y tienes unas oportunidades que si no supieras esto, claro, no sabes cuándo van a volver a pasar. Ahora mismo, a mí si me dicen que al igual no vuelve a haber una opositoria dentro de cinco años, claro. Sí, lo peor es que no te lo dicen, o sea, me refiero a ti, me imagino que fue la misma época del 2006-2012, que no salió nada en toda España, y no lo sabes, no eres consciente, tú sabes que, oye, que ahora mismo no hay, quizás el año que viene, tampoco, quizás el año que viene y resulta que tampoco, no es que te digan, mira, tienes cinco años, entonces tú, pues te planificas, pero no, es que no lo sabes. Entonces el panorama era un poco desolador, desolador, en ese sentido. ¿Qué tal este año? ¿Eh? Bien, bien, muy bien, pues bueno, en esta última, lo mismo, volví a sacar un teórico bastante decente, la verdad es que en esta última ya iba a llevar algo diferente porque se me habían solapado otro trabajo más y no pude estudiar, o sea, en esta precisamente lo que no pude hacer fue prepararme el teórico, sí que estudié algo, lógicamente, porque si no, no tal, pero no me lo pude preparar como en las otras opos, y bueno, hice un teórico normal, las físicas lo mismo, volví a ir justo, pero bien, y la nota que me había quedado era bastante buena. El problema que tuve en esta última opo fue la entrevista, en esta opo la entrevista puntuaba y, bueno, no sé por qué, me puntuaron no muy alta la entrevista y eso pues me hizo perder muchas plazas. Bueno, ya, la medida de la entrevista estaba creo que en un ocho y algo, un ocho con poco, yo creo que saqué un 7,66 diría, digo, de memoria, y pues esa pequeña diferencia pues me hizo, claro, al final es que las opos te daban por centésimas, te hacen perder muchas plazas, o sea, al final, el opo del año pasado la que me quedé fuera por dos plazas me quedé fuera por 0,003, o sea, eso significa que si hubiera trabajado un mes más en verano ya hubiera estado porque con los méritos y tal de un mes hubiera entrado, ¿no? Y en esta pues la entrevista me la puntuaron así un poco baja y me hizo perder muchas plazas y eso también fue un momento de buff, porque con el grupo que lo preparé al final nosotros hicimos un pequeño grupo que hemos acabado siendo muy amigos pues con Aline, pues Requena, LECAR, todos bomberos voluntarios y nos preparamos la entrevista entre todos y siempre era lo mismo, hostia Arturo, la mejor entrevista, hostia es que lo tienes clavado porque claro se expresa bien, bueno, porque al estar acostumbrado a hablar con gente y exacto, va y además pues totalmente vocacional porque pues desde el 2016 para mí solo ha existido bombero, bueno, lo tendrás perfecto, lo tendrás perfecto, ¿no? Y de todos los que vamos a la entrevista la peor nota de todos, ya no puede ser, ¿sabes? O sea, hubo un momento de decir buff y claro, los compañeros me intentaban animar, va, pero estás dentro igualmente, digo, ya, pero es que he perdido 30 plazas y ahora me hacen ir ya otra vez, pero claro, como todo, si te ves más arriba, pues ya lo celebras del todo, claro, si te ves más abajo, yo quiero esperar al final de todo, como aquel que dice, ¿no? Porque no quieres volver a hacerte ilusiones de algo porque ya tienes la experiencia de haberte hecho ilusiones y que al final no había podido ser, ¿no? Y al ver mi nota de la entrevista la verdad que fue otro chasco porque dije, guau, es que no puede ser, digo, otra vez, digo, ya me veía otro año quedándome fuera por dos o tres plazas, ¿no? Al final no ha sido así y tengo un poco de margen de plazas, pero sí, sí, la entrevista la verdad que fue otro chasco que me costó asimilarlo. Ahora ya, bueno, ahora sí, ahora ya, ahora ya de puta madre llegué a este punto. Bueno, eso se dice mucho, ¿no? Que más vale ser el último de una oposición que ser el primero de la siguiente. Sí, sí, además esto mi pareja me lo ha dicho, me lo dice siempre porque digo, hostia, que voy a apretar y si no la próxima la primera. Y dice, mira, mejor ser el último de esta que el primero de la próxima. Y digo, no, si razón no te falta. Totalmente, totalmente. Y una última pregunta, porque viendo que has opositado tres veces a la Yene que en dos de ellas has quedado como a las puertas, ¿en algún momento te planteaste tener un tope? Opositas con 36 años, es decir, ¿había algún techo? No, no me lo planteé aunque cuando ahora saqué mi plaza de interinaje me encontré con otro compañero que también había opositado y que al final nosotros la plaza esta que tenemos de interinaje es una buena plaza, quiero decir, no hacemos todas las funciones de bombero, pero hacemos muchas de ellas, tenemos cosas más buenas porque tenemos más libertad de movimiento, vamos con un vehículo ligero y vamos un poco a la nuestra, ¿no? No hacemos guardias de 24, hacemos guardias de 12 y tenemos un sueldo, bueno, que, o sea, no es como el de bomberos pero se ajusta bastante, ¿no? Y me encontré con un compañero y él me dice, mira, y me empezó a explicar y estaba en la misma situación que yo, pues 38, 39 años, los dos niños, había conseguido también esta plaza y me dijo, mira, y me explicaba, dice, que hay un momento que te tienes que dar contra el muro de la verdad, ¿no? Dice, yo ya me he dado contra él, yo me veía llegando a casa de mal humor porque no podía estudiar, no podía entrenar y claro, cuando me iba explicando dice, hostia, decía, es que es lo mismo que me pasa a mí, de mal humor, no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo entrenar, entonces le decía, ahora he conseguido esto, dice, yo ya lo he conseguido todo y yo he parado a opositar a él y claro, yo pensaba, sí, pero yo, o sea, lo entendía y entendía lo que me estaba diciendo pero decía, pero yo no he llegado a ese punto todavía, no he llegado a ese punto porque todavía quedan dos oposiciones más de 250 plazas, seguramente, creo que es el mejor momento para opositar y entonces en mi caso con mucho pensé, bueno, si en este listado de estos años de oposiciones que hay no lo consigo, una vez hayan pasado estas oposiciones ya me lo plantearé, pero hoy por hoy no y encima, pues bueno, lo que siempre hablamos, la gente que ya tenemos 40 o 40 para arriba siempre dice, hostia, es que bueno, te ves mayor, y yo no me escondo de decirlo, me veo mayor, me veo mayor porque estás opositando con chavales de 20 años que están fuertísimos, que están todo el día entrenando, todo el día estudiando, tienen una mente súper abierta, tienen unas capacidades físicas brutales y claro, yo iba al gimnasio y miraba ahí, toda la gente ahí con todas las abdominales ahí, decía, madre mía, yo tengo que ahora correr con esos, pero sí que es verdad que también hay una cosa, que son las ganas y la dedicación que uno quiera ponerle, y aunque me sentía mayor, pues claro, también lo que decíamos, hay noticias que te dicen, tienes que tirar para adelante, pues bueno, la noticia, una de las que hubo fue que la última opo entró un opositor con 47 años, entonces dices, si uno con 47 puede entrar, yo con 40 o 41 tengo que poder entrar, ¿no? Y bueno, y eso pues te da un poco de fuerzas pues para decir, pues bueno, aunque sí que es verdad que hay chavales de 20, pues tengo que ir y mirar de comérmelos en el teórico o en la entrevista o en según qué partes, pues que tú tienes más, más tablas al igual, ¿no? Eso es, al final la gente más joven piensa que normalmente pues tienen menos capacidad de sacrificio que alguien más mayor, ¿no? Que tenga caras familiares o que haya ya currado fuera, sabe ya lo que hay, entonces alguien normalmente más mayor le aprieta más y cuando está agotado le aprieta un poquito más, digamos que su capacidad de sacrificio suele ser mayor. Obviamente siempre hay gente y también los primeros puestos están para gente así, ¿no? Pues que tienen unas circunstancias muy buenas y además una cabeza muy buena y además unas condiciones muy buenas y puede y revienta las oposiciones. Sí, 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 correcto. Pero eso es, normalmente la gente que tiene más edad suele tener cosas también positivas que la gente más joven no tiene, como tomarse la oposición muy en serio desde el día uno. Sí, 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 correcto, claro, lo que tú dices, has trabajado en varios sitios, sabes cómo está el mercado laboral, aparte sabes lo que tú quieres, sabes cuál es tu vocación, has podido para otros trabajos y sabes que no te han gustado, ¿no? y sabes que esto te gusta y pues vas con todo a ellos, ¿no? Y claro, pues si le dedicas, o sea, si le sacas al final el tiempo de estar con la familia, es tiempo que lo tienes que sacar para algo, o sea, no vas ahí a la... Yo no me llevo, en mi caso he tenido suerte porque tengo aquí un pequeño despacho y he estudiado aquí arriba y no me han molestado para nada, pero bueno, veía a la gente que iba ahí a la biblioteca y yo había ido alguna vez y pues bueno, perdían más el tiempo hablando entre ellos que tal, claro, yo iba a la biblioteca y vaya, o sea, a mí casi casi mi hola, pasaba así, oh, llegaba a mi sitio, nos tapó el palo su oído y decir, yo tengo aquí dos horas y le tengo que sacar el partido, pero al máximo, sí, sí, correcto. Bueno, Artur, última pregunta, ¿qué le dirías a un opositor que está viendo este vídeo por primera vez, esta es la primera vez que oye algo de bomberos y se está planteando opositor a bomberos? Bueno, yo en mi caso, como la profesión sí que la he podido conocer y la he podido vivir, yo le diría que la profesión, para mí, es una de las mejores profesiones que hay, o sea, por, 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 por todo lo que, lo que conlleva, ¿no? La, la familia que te haces en el parque, los amigos que va a tener en la oposición, los amigos que va a poder tener en el curso, que es decir, al final formas una, una gran familia, a mí me ha cambiado muchísimo en entrar a bomberos, he conocido a mucha gente, he hecho muchas amistades y creo que estoy a punto de conseguir un sueño, que es tener, como digo, uno de los mejores trabajos que puedas tener hoy en día, ¿no? y que si alguien cree que puede ser lo suyo, lo tiene que luchar a cuchillo, como digo yo, hay que coger, morder el cuchillo, ir a gancho y, y, esto es una, es una competición, la oposición a bomberos no es una oposición, es una competición y como toda competición, tú tienes que luchar para quedar el primero, luego que quedes el 10 o el 15, perfecto, entras igual, pero tu lucha tiene que ir encaminada a primera posición y a partir de ahí, pues, lo que salga. Qué bueno, qué bueno, Artur, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con esto. Artur, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias por estar aquí y seguro que, bueno, seguro que verte, aprobar la oposición inspira a mucha gente y seguro que hay más de uno que ha tomado algún apunte y que va a aplicar conocimientos nuevos en su posición. espero. Muchísimas gracias, Artur. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Vale, chao. ¡Gracias!